Duro pa' adelante pienso pa' mirar lo bueno llegar El que no apuesta no gana y no hay mañana hay que accionar No ocupo que me entiendan vivo en otro planeta Porque sueño en mi libreta me dicen la oveja negra De un lado pa' otro yo desaparezco y me voy Porque ando bien alerta y muchos contras que quieren saber ontoy Jalamos la fiesta cuando se amerita y mas si se corona una vueltita Con las parceras en una alberquita cosa bonita Y epa y por Europa nos damos la vuelta fuimos pacientes bajo la tormenta Mi madre con Diosito ella se suelta me da mas fuerzas Que mi forma de pensar no la entienden los demás A veces ni yo me entiendo pero entiendo la lealtad Humildad de poca edad soy viejo lobo en lo mental Aquí se topan con metal cuando de a loco la juegan Mi escuela trae de la cara y el ni estudia da la cara Los problemas es su guía su familia y así no mas Y epa y por Europa nos damos la vuelta fuimos pacientes bajo la tormenta Mi madre con Diosito ella se suelta me da mas fuerzas Y epa y por Europa nos damos la vuelta fuimos pacientes bajo la tormenta Y epa y por Europa nos damos la vuelta fuimos pacientes bajo la tormenta Y epa y por Europa nos damos la vuelta fuimos pacientes bajo la tormenta ¡Gracias!